¿Qué tal amigos de Enfoca Tu Ritmo? ¿Listos para una pequeña micro rechenita de lo que va a ser aquí el trail en Punta Venado? Así que quédense que comenzamos, ¡vámonos! Así es amigos de Enfoca Tu Ritmo, pues bueno estamos a unos minutos de arrancar esta carrerita Esto es Punta Venado, ya los corredores se están haciendo presentes aquí en este Bike Park Ya se empieza a sentir ahora sí que la vibra del trail con toda la banda aquí de Quintana Roa y de Yucatán Vienen de Campeche y se está poniendo buena buena la cosa Aquí tenemos a un señorazo que viene, déjame nos visitas amigo De Cancún, de Cancún ¿Qué tal? ¿Listo para darle? ¿Cuánto vas a correr? Vamos a darle nada más a 10 A 10, nada más Perfecto, pero con eso tenemos ¿no? Con eso Excelente Pues vámonos a darle con todo, ¡vámonos! Y bien aquí tenemos a uno de los culpables de que esto suceda Beto Cárdenas, cuéntanos ¿cómo va a estar la onda? ¿Cuántos kilómetros de cómo? Bueno, está padrísimo, 18 kilómetros la parte larga con un abastecimiento en el kilómetro 10 10 kilómetros para los que no le dan tanto La selva es increíble, anoche se cayó el cielo dos veces, nos rompieron las carpas Sí, miren, se rompieron todas las carpas, miren, las dos carpas están rotas Por la lluvia, entonces tuvimos que arreglarnos Ya solo estamos esperando, estamos media hora Estamos esperando los chicos que van a llegar con el tapete intermedio para los 18 Y arrancamos, todo está listo, miren ya, toda la gente No, gracias por este evento Beto Vamos a disfrutarlo Dale, gracias, ¡vámonos! Y ya estamos viendo aquí a banda correlona, banda trailera, banda triatlonista ¿De dónde nos visitas? De playa De playa Aquí de playa, de tribal De playa también, playa, playa, playa ¡Ese Iñaki! Playa, playa ¿Estamos listos para el trail o qué onda? Pues vámonos, ¿no? Ya, vámonos, a ver cómo se pone esto, venga Bueno, estamos a unos 5 minutos del arranque Y pues ahorita nos venimos un ratito aquí a esta pequeña brechita A caminar A decirle a la Pachamama, a la naturaleza Que gracias Vamos a pedirle permiso Porque tenemos que darle con todo Y pues bueno Esperemos que disfrutemos mucho este No Bullshit Challenge Aquí en Punto Avenado Así que, pues miren qué bonito Aquí ya nos están calentando Y ahorita pues vamos a darle ¡Venga! Y aquí tenemos a nuestro amigo Máximo ya Que se está preparando ¿Qué tal? ¿Cómo ves el clima? Es perfecto, perfecto para darle duro ¿Está rico, no Máximo? Es súper Bueno, pues así se prepara Y pues vamos a darle ¡Venga, venga! Un gran amigo, un gran amigo de Felipe Carrillo Puerto Que nos hemos topado en varios molecitos Y ya es amigo de categoría Así que pues bueno Aquí ya estamos regresando al estacionamiento Para prepararnos ya Ya enfilarnos ahorita Ya estamos a unos minutitos A unos minutitos Ya la gente se está preparando Y pues mira Ya con todo ¡Maritza! ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¡Excelente! ¡Un saludote! La buena La súper Maritza ahí dándole con todo Aquí uno Del súper staff ¡Venga! ¿Qué? ¿Ya lista la vereda? ¿Lista para los competidores? Donde vaya el último corredor del 18 ¡Ah! ¡Excelente! Si voy de barredora por los 18 kilómetros ¡Excelente la seguridad! Gracias, gracias con todo Bueno Y pues así es Ya todos se están preparando Y pues bueno Ya unos minutitos Antes de De arrancar este trail Ya Ya la van a estar tomando fotos Aquí en la En la meta La están disfrutando ¡Ya! Y me acaban de presumir la playera Miren la playera Que nos van a dar de finishers ¡Qué padrísimo! Está bien militar Muy muy acorde Muy muy acorde Muy muy acorde al trail Gracias Beto Gracias Y pues así seguimos Seguimos disfrutando De estos momentos Antes de la salida Como les digo Y posiblemente No corra con la cámara Pero sí vamos a tratar De llevarles los mejores momentos Las cosas más padres Y aquí platicar un ratito Con la banda ¿Ustedes de dónde nos visitan? De Francia ¿De Francia? Sí ¡Excelente! ¡Participación internacional! ¡Bien! ¡Perfecto! Gracias a todos ¿Ya están todos? ¡Ya tenemos nuestros competidores! ¡Ya estamos listos! ¡Venga! También avisarles En el abastecimiento interno Para los 18 No nada más tenemos Abastecimiento Tenemos puritas Gasas Aspirinas Todo lo que se llegue a requerir También lo tienen ahí Oxigenada Si traen un raspón o algo Ahí van a tener Todo para arreglarlos Tal vez tenemos Una ambulancia Toda la carrera Para cualquier cosa Tengan cuidado Con las raíces Por favor ¡No los vayan a romper! Así es como se está viviendo El arranque De esta carrera Y así es como se vivía El arranque De esta increíble carrera Mi teléfono Se lo confié A un desconocido El cual me hizo favor De grabar Esa salida Para ustedes Y pues poder documentar Tan bonito evento El día de hoy Pues si no Decidí correrla No estar grabando Porque ya Ya lo había hecho anteriormente Cuando fuimos A conocer la ruta Y pues si Ahora me quería concentrar En la carrera Y pues así Así las cosas En la salida En este trail De Punta Venado Venga sigamos Listo Pues llegamos A los 18 kilómetros El GPS Se marca un poquito menos Por la selva Pero son 18 Y estamos Súper contentos Al parecer Al parecer Nos colocamos Todavía no lo sé Lo metimos En 1 hora 33 Los 18 Y buenísimo Buenísimo Ahorita ya nos vieron Nuestra Marten Una buena chelita Y pues bueno Aquí los durísimos Que se la llevaron Acá está el buen Iñaki ¿Qué onda? Cuéntame tus experiencias Iñaki ¿Cómo la sentiste? Muy bien Hermosa Muy divertida Muy entretenida Dura La verdad que Es súper recomendable Para quien quiera Divertirse Retarse Algo distinto Yo no soy del trail Y si No pero Y si la verdad que Me resbalé Me caí Cada quien le pone La dificultad que quiere Así es Cada quien arriesga Lo que quiera arriesgar Yo soy medio loco Y me gusta Pero también se puede correr Un poquito más conservador Y la verdad que Es súper recomendable La carrera Además Un gusto compartirla Con personas como vos Héctor Que hace años Que nos venimos cruzando En la carrera Sí No pero increíble Tú después ¿Hace cuánto que corriste el triatlón? La semana pasada La semana pasada Hace siete días Hace siete días Hace siete días Se llevó un primer Un primero En un En medio Ironman ¿Verdad? En el Un olímpico En un olímpico Perdón Un olímpico Se llegó al primer lugar general Sí No andas durísimo Iñaki Durísimo Bueno un gusto Gracias Gracias ¿Tú qué le das A la ruta Quita Como debe de ser Las naranjas Y pues bueno Aquí todos me están echando Ya los dos kilos A la recuperación Aquí Alán Fue compañero de carrera Le venía dando con todo Y me venía pisando Los talones No no Pero excelente Muy bien hecho Muy bien hecho ¿Has hecho trail anteriormente o no? Tu primer trail Muy bien hecho Venías muy bien Muy 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 bien Venías excelente Te felicito mucho Te felicito Él es el cuarto Él es el cuarto lugar De los De los Dieciocho kilómetros En la general Y pues Vamos a continuar Y pues ya aquí los Ok Ahorita van a salir los resultados Estamos checando Ahora ver Quién quedó en primero De los diez kilómetros Pues para hacerle la La entrevista Aquí están con los tiempos Ya todos los corredores Están bien súper emocionados Aquí viendo Los resultados Y qué tal Qué tal el circuito Increíble A mí me salió un venado Imagínate Sí es lo que me cuentan Que me salió un venado No Qué rayados Padrísimo Ok Pues estamos con Azucena Ella es la ganadora De los 10K Aquí en En No Bullshit En Punta Venado Qué tal Azucena Cómo sentiste el recorrido Muy bonito Muy emocionante Muy Qué tal Cómo lo sentiste Técnico Fácil 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 Ah ya se le hizo Fácil Dios mío Pásame tantito Yo venía sufriendo Qué Lo mejor que hayas vivido En esta carrera Qué es lo que me El agua El agua Los cerdos de agua Todo Y todo El cenotito Y todos los micro cenotitos Sí Sale ¿De dónde los visitas? Hoy de aquí De Puerto Aventuras De Puerto Aventuras Sale Pues felicidades Y con todo Bueno ella es la ganadora Absoluta De los 10K Y ahorita vamos a ir En busca Del muchachón De los 10K Bueno y ahora Venimos a lo mejor A lo mejor De lo mejor De lo mejor Vamos a que nos den Nuestra medalla Presumen Nuestra medalla Mira qué bonita No Bullshit Challenge Muchísimas gracias Pues bueno Pues ahora sí que Colócamela Vamos a que nos las Que nos las coloquen Porque ahora sí Si nos la ganamos A pulso Y claro que sí También nuestra playerita Miren De lujo De guerra De guerra Pues bueno Vamos a continuar Venga Y bien Viene llegando La primer chica Del 18K Nombre 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 Angélica Angélica Hernández All In Your Mind PDC Exacto Your Mind Presente aquí Es que me la dieron Pero bueno No 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 se entiende Es parte de la carrera ¿Cómo sentiste el recorrido? Ah está importante El esfuerzo Está técnico ¿Verdad? Mucha cabeza Mucha cabeza Mucha humedad Y todo Y definitivamente La fuerza O sea Corredores siempre La fuerza La tenemos que trabajar Porque está O sea Falsos 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 Y todo el tiempo Estar pensando el focus ¿Verdad? El focus El focus El focus Sí Cada vez justo Con los carteles Y estoy diciendo Ya nada más esto Voy por cinco Voy por cuatro Uno en la meta Ya Excelente No pues muchas felicidades Adior Main Con todo Y ahorita estamos en el podio Venga Vámonos Bueno aquí tenemos Tenemos a una banda De trail Pero aquí tenemos Un pies ligeros Un pies ligeros Miren eso 18 18 en esa jungla Con esas naves ¿Pueden creerlo? No Si yo con los míos Estaba sufriendo Miren toda la banda ¿Qué tal la disfrutaron? Padrísima ¿no? No, 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 no Felicidades Bueno y pues aparte de toda naturaleza Y de toda la gente Tenemos a lo mejor De lo mejor De lo mejor De lo mejor Miren esto Miren esto Bien, bien, bien Y así lo festejan Llegando a la meta Excelente, excelente ¿Qué tal el recorrido? Poca madre Increíble Muy padre ¿Verdad? Deberían de hacerlo más seguido ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Chulada Chulada, ¿verdad? Muy bien No, la verdad Todos están súper contentos Ha sido un muy buen evento Y pues ya ahorita Nos están informando Que ya vienen ¿qué? ¿Ya vienen los premios? ¿No o qué? Ya vienen los premios Fueron por los trofeos Fueron por los trofeos Excelente Así que ahorita vienen las premiaciones Y pues bueno Vamos a echarle ganas acá Mira Eso Lituania Sí Excelentes felicidades Su trofeo O su medalla gigante A los 10 kilómetros femeninos El tercer lugar Fue Adriana González Ran Venga, venga Aquí viene Adriana A su premiación Venga, venga Aquí Helen la va a premiar Una medalla Extrañada El segundo lugar Déjenme, les digo tiempos Ella es el El tercer lugar Melina Cecilia Otavi ¡Bravo! Venga, Meli Ella es el segundo lugar Helen le pone su medalla Excelente Y la campeona Azucena Sierra Y aquí tenemos a Azucena Aquí ya las habíamos entrevistado Estas son las tres chicas más rápidas De los 10 kilómetros ¡Wow! ¡Excelente! Gracias De verdad esperamos que lo hayan disfrutado mucho Un fuerte aplauso para ellas ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Me parece Así Con dos manos ¡Ya no te mueves! ¿Ya? ¡Ya! ¡Excelente! ¡Gracias! Bien, eh Felicidades chicas Felicidades Gracias Nuestro patrón Mami Ludo ¿Listo? Ok ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? ¡Gracias! 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 Bueno Bueno, bueno Ya nos dijeron que los últimos van a llegar hasta dentro de una hora ¡Ah, su mecha! Pero bueno, vamos a seguir Los 10 kilómetros masculinos ¡Venga! Los más rápidos de la distancia corta Que ya tienen que hacer los senderos técnicos, ¿no? Sí En tercer lugar El 677 Jonathan Daniel Herrera ¡Bravo! 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 En segundo lugar Maximiliano Cerezo ¡Venga, Max! ¡Felicidades! ¡Santio Urmán! ¡Presente! ¡Bravo! Y en el primerísimo lugar A los 10 kilómetros Todo terreno José Arturo Peña ¡Felicidades! 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 ¡Bravo! José Arturo se aventó 48 minutos ¡Bravo! ¡Bravo! Listo, ahora sí, 18 kilómetros femenino, en tercer lugar, Flor Natividad Hernández Ávila de Trinidad. ¡Eso, contando! Un tiempo de 2 horas 20 minutos 12 segundos. ¡Venga, Flor! ¡Venga, Flor! En segundo lugar, Ellen Cunuber, de Cancón. ¡Bravo! 2 horas 13 minutos 10 segundos. ¡Venga, Flor! Y nuestra campeona de los 18 kilómetros todoterreno de Punta de Nado, Angélica Hernández González, del equipo hoy llamé a la interna. Estas son las campeonas de los 18 kilómetros. ¡Gracias! Estas tres chicas son las más rápidas de los 18 kilómetros todoterreno de Punta de Nado, Bay Park. Listo, ahora vamos con los varones, 18 kilómetros, en tercer lugar, del equipo Bestias de Montaña, Héctor Beristán. ¡Uno 35-56! ¡Venga, Bestias! En segundo lugar, con uno 33-17, del equipo tribal, Gustavo Adolfo Valencia. El Moitano Y el primer lugar Del Club Iñaki Iñaki Moreno 2'23'38 Es el campeón De los 18 kilómetros De Punta Venado Un fuerte aplauso para ellos Son los más rápidos del parque El No Bullshit Challenge Venga bestias, aquí está Bueno, tenemos que entrar en el video, señores ¿Y con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Listo, chicos Esperamos que lo hayan disfrutado Que les haya gustado nuestra selva Y que lo volvamos a hacer pronto Excelente Gracias a todos Gracias a todos Bueno, recuerden Síganos para más cápsulas Esto fue el Bullshit Punta Venado Y recuerden Antes que nada Enfoquen su ritmo Nos vemos a la próxima ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!